Yeah! En la mano tengo un leño y lo prendo Para ver cuáles versos voy usando yo No está tan complicado Si de veras quieres aprender la neta te enseño Pero no me de regreso nunca me des la traición Lo que pasa cuando agarran dinero Gracias por ver el video